Creo que es una pregunta que todos debemos hacernos en algún momento dado, porque te ayuda a pensar sobre cosas interiores de uno mismo. Es que es súper difícil, o sea, pensar que una es extraordinaria, por mucho examen que hagas y lo pongas en una lista, yo creo que eso lo deben decir los demás. No nos suelen enseñar a reflexionar y a poner en valor los méritos que por supuesto todas conseguimos en nuestra vida. Soy extraordinaria porque creo que soy una gran profesional, doy lo mejor de mí y siempre lo intento acompañar con una sonrisa. Soy una persona fuerte, cada vez que caigo me levanto y cada vez me levanto más fuerte y por supuesto lo seguiré haciendo. Si tuviera que destacar alguna cualidad en el plano profesional, pues es la dedicación y la pasión por lo que hago. Yo siempre que he tenido que tomar decisiones en mi vida he procurado no dejarme vencer por el miedo que todos los cambios siempre producen y vencer la incertidumbre con valentía, esa reticencia al cambio que todos tenemos, no dejarme llevar por ella, no dejarme llevar por el conformismo, por el esto ya está bien, siempre ponerme a mí misma en la situación de mejora, tanto a nivel personal como profesional. Siempre he intentado afrontar esos pequeños baches o grandes baches siendo positiva, buscando la solución de ello, con una sonrisa o aprendiendo además sobre ese tipo de problemas y creo que que me siento extraordinaria por eso, porque ante cualquier adversidad intento sacar el lado positivo y llevarlo de la mejor manera posible. Soy extraordinaria porque después de vivir momentos difíciles fui capaz de aprender de ello, de ser positiva y de ser feliz porque superé el bullying y a pesar de pasarlo muy mal, hizo que valorase más a las personas que tenía a mi lado. Hubo momentos que quería tirar la toalla, pero seguí luchando. Me gusta pensar que todos estamos aquí para cuidar de nuestro planeta Tierra, cuidarnos de nosotros unos a otros, cuidar de nuestro entorno más cercano. En realidad creo que estamos para aportar algo a los unos, de unos a otros. Si soy extraordinaria es porque estoy rodeada de gente muchísimo más extraordinaria que yo, de la que aprendo diariamente y por supuesto me hacen ser mejor persona. Y en el plano personal, igual que todas las madres, sigo creciendo y sigo aprendiendo a la vez que acompaño a mi hijo en su propio crecimiento y descubrir sus intereses y los valores de la vida día a día. Como madre pues he tenido capacidad de poder llevar el trabajo, mi familia, las niñas, el colegio, sus ejercicios, sus exámenes, estar con mi chico que también tenía muchísima carga de trabajo, pero bueno, en definitiva eso nos ayudó a unirnos como familia y yo creo que en ese sentido pues hace que seamos ya extraordinarios de por sí. Creo que todo esto nos lo tenemos que repetir a diario porque normalmente damos importancia a las cosas malas que tenemos, pero a la hora de pensar en las buenas se nos hace muy complicado, entonces creo que es importante para nuestro día a día que nos repitamos las cosas buenas que tenemos. Creo que soy extraordinaria porque empecé a programar en Basic, en el Amsterdam de mi hermano cuando tenía 10 o 11 años, con las revistas de micromanía y microhobies y la verdad que ha sido algo que me ha gustado de siempre y estoy muy orgullosa de hoy en día ganarme la vida con ello. ¿Que por qué soy extraordinaria? Yo creo que todas somos extraordinarias, todas tenemos algo de lo que nos podemos sentir orgullosas. Solo por levantarnos cada mañana con ganas de vivir, de aprender y de seguir luchando por nuestros sueños, a pesar de los obstáculos que nos podamos encontrar por nuestro camino. Porque hace un par de años superé un cáncer y bueno, aquí estoy dando guerra. Y la prueba de eso la tienes en la pandemia, no nos iba a decir que vamos a tener la fortaleza y el aguante para pasar tanto tiempo en casa, como somos los españoles. Yo personalmente pasé muchos meses sola, sobre todo durante la primera ola, porque mi compañera de piso se fue a su pueblo. Y durante ese tiempo que pasé sin compañía, me di cuenta de que soy una persona independiente, una persona autónoma, una mujer que no le tiene miedo a estar sola. Pero curiosamente también me di cuenta de que tengo mucha gente en mi vida que me quiere, porque no había día que no me llamaran para preguntarme cómo estaba o para echar una partida de road online o sencillamente para charlar. No sé si eso me hace una persona extraordinaria, pero creo que me hace extraordinariamente afortunada.